El fútbol está lleno de secretos y maldiciones, muchas de ellas parecen ser solo comentarios, opiniones, síntomas de aquellos que desean el mal deportivo a ciertos equipos rivales, pero existen otro tipo de maldiciones que pareciera ser terriblemente reales, toma asiento, ya que hoy veremos una de estas maldiciones del fútbol, este es el caso de Mick Jagger y la maldición de Inglaterra. Mick Jagger, líder de la mítica banda de rock, The Rolling Stones, una de las más exitosas y laureada de todos los tiempos, es paradójicamente una de las personas más desafortunadas en cuanto al fútbol, ya que él arrastra una extraña maldición que ha hecho que millones de ingleses llenen sus ojos de lágrimas cada justa deportiva importante. Y es que Mick Jagger nunca ha visto una victoria de su selección en un partido de eliminatoria directa en Copas del Mundo. Es más, el equipo al que él decide apoyar en caso de que no pueda acudir a animar a Inglaterra tampoco ha podido triunfar ante su presencia. En el Mundial de Francia en 1998, el cantante, una apasionada del fútbol, estuvo presente en el Cy Eitens durante el vibrante Argentina-Inglaterra, resultado en penaltis a favor de los sudamericanos después del legendario empate a dos. Ocho años después, el intérprete de éxitos de toda la historia, como Satisfaction y Symphony for the Temple, vio desde el palco del estadio de Gelser-Chirken la derrota también en penales de los tres leones ante Portugal. Fue la tarde de Rui Patricio, quien atajó tres disparos, y Will Rooney recibió una tarjeta en la próloga. La historia adquirió categoría de maldición en Sudáfrica 2010. Jägger acompañó a Bill Clinton durante el Estados Unidos-Gana de octavos de final en Rustenburg. Sin embargo, las barras de las estrellas cayeron en tiempo extra 2-1 a causa del gol de Asamoahean. Un día después, Jägger apareció para anivar al equipo de La Rosa frente a Alemania en una edición más del Clásico Histórico del Balompié Mundial. La mala noticia volvió a aparecer, pues los británicos, el conjunto dirigido por Fabio Capello en aquel entonces, fue goleado 4-1, y el famoso gol fantasma no adjudicado a Frank Lampard, el cual acentuó el mal falario. Para el colmo, el líder de los Stones también asistió en Niza, a una de las mayores debacles del fútbol inglés. La sorpresiva victoria de la inmortal Islandia en octavos de final de la Eurocupa 2016. Aquella noche se consumó el fracaso del proceso de Roger Hoxson, vigente al banquillo inglés desde el 2011. Ahora la triste noche de Luis Nicky para el fútbol inglés, que perdió la oportunidad de llegar a su primera final desde 1966. Esta, al igual que las otras, forma parte de la maldición de Mick Jagger, que empezó en 1998. Gracias al fútbol, un país pequeño puede hacerse grande. Roger Mina Gracias por visitar.